Me preguntan todo el tiempo, Nico, ¿cómo puede ser que hayamos caído tanto? ¿Cómo el Uruguay cayó tanto? ¿Se empobreció? ¿Hemos perdido la voluntad de trabajo? ¿Se ha perdido el orden? ¿Hay tanta delincuencia? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo nos transformamos en esto? ¿Tanta inmoralidad? ¿Tanta falta de ética? ¿Tanto robo? ¿Tanta corrupción? ¿Cómo sucedió esto en Uruguay? La verdad es simple, pero es dura. El problema que tenemos los uruguayos es que hay un cáncer que hasta que no lo extirpemos no vamos a poder salir adelante. Porque nos va a comer, nos va a terminar de comer todo el cuerpo del país. Este cáncer es este sistema político actual. Esta gente que está manejando el poder político en Uruguay hace décadas. Se creen los monarcas absolutos de este país y han hecho lo que han querido. Se creen que son los dueños de la república y nos han sacado hasta la última gota. Y donde pongas la lupa vas a encontrar joda por todos lados. La corrupción está atravesando transversalmente el país hace décadas. Ustedes conocen, piensen un poco. ¿Ustedes conocen un país como Uruguay? ¿Ustedes conocen otra república, otro país democrático, donde la clase política sea siempre la misma? Donde hace 30, 50, 80 o 100 años sean las mismas personas, me refiero, los mismos apellidos, las mismas familias, la misma gente o sus pollitos, sus amigos, su círculo más íntimo. A ver, pensemos, Sanguinetti, ¿de dónde salió? Debajo del ala de un valle, de Luis Valle Berres. Pedro Gordaberri, ¿de dónde salió? Debajo del ala de otro valle, de Jorge Valle. Luis Lacalle, los Herrera. ¿Cuánto hace, cuántas décadas hace que están manejando el partido nacional? Lo que tradicionalmente se llama como izquierda uruguaya, la misma gente de los años 60, la rancia izquierda que tenemos en Uruguay, lamentable, que en realidad, en esta última década, han venido a solidificar las medidas neoliberales. Señores, esta clase política se ha creído dueños de todo. Donde miren, hay una rosca de corrupción. Un día voy a hacer un video sobre las AFAP. Las AFAP son joda. Y después se los voy a explicar. Las PPP, con las que quieren hacer todas las obras públicas, son joda. Las terminamos pagando nosotros, el pueblo uruguayo, por décadas. Es la forma de sacarnos y sacarnos y sacarnos plata de todos lados. Las letras de regulación monetaria con que Danilo Astori ha venido tapando deuda con más deuda. Imagínense usted en su casa, que tiene las tarjetas reventadas, que no tiene más crédito. Bueno, saca otra tarjeta para pagar esas tarjetas. ¿Dónde va? A la ruina, seguro. Bueno, Danilo Astori nos está llevando a la ruina, seguro. ¿Ustedes se creen que Danilo Astori es tonto? No, por supuesto. Acá no hay ningún tonto. Acá se está favoreciendo unos pocos desde hace décadas. Por eso este país, que podría ser una viña, porque este maravilloso país podría ser una viña, esta clase política nos está entregando a todos. Nos está sacando hasta la última gota de jugo a nosotros y a nuestros recursos naturales. Y no hay forma de estar limpio, porque este es un sistema piramidal, donde para crecer tenés que embarrarte, para entrar en el juego de la política, te llevan a embarrarte. Si no, te vas a quedar siempre abajo. Porque el que es una persona de bien, no te interesa. Dejas, abandonás, o abandonás la política, o abandonás estos partidos políticos. Si no transformamos la política, nosotros los orientales comunes e independientes, con cabeza libre, si no transformamos este sistema político, no transformamos la democracia, y no ponemos nueva gente y mejor gente, gente moral y ética, para servir al país, estamos liquidados. En 10, 15 años se acaba el país. No vamos a tener democracia, no vamos a tener república. Y yo no estoy exagerando. Nos vamos al barranco. ¿Por qué nadie lo dice? Por plata. Porque la plata es lo que mantiene esta situación de mentira. ¿Por qué los medios de comunicación no hablan? Porque todos dependen del sistema político. Ustedes se creen que los canales de televisión van a hablar en contra del sistema político, cuando necesitan la pauta de los entes del Estado, cuando necesitan todos los permisos para seguir teniendo su fabuloso negocio. Millonario. Siguen teniendo los canales abiertos. Les dieron el cable. Les dieron los canales digitales. Por supuesto que nunca van a hablar en contra de los políticos. Y no van a permitir que se haga. ¿Ustedes se creen que las radios, que necesitan desesperadamente la pauta oficial, van a hablar libremente en contra del sistema político? No, nadie habla. Ni los politólogos. Todos se benefician del circo. Todos hablan bien del circo y nosotros tenemos un sistema político maravilloso. Bueno, mentira. Nos estamos yendo al barranco por este sistema político, donde la corrupción atraviesa transversalmente la república. Ahora, les voy a contar algo de las radios. En este país, un extranjero no puede tener ni una radio. En este país, un uruguayo tampoco puede tener más de dos radios en FM y dos radios en AM. Bueno, en esta republiqueta bananera en la que nos han transformado, que ni siquiera tenemos bananas, un mexicano tiene 11 radios. Y les digo algunas. Sarandí, Spor 890, Radio Futura, Radio Disney, Del Plata FM, FM Total y otras tantas. ¿Ustedes se creen que alguien en esas radios va a hablar en serio en contra del gobierno? Por supuesto que no. Los únicos que podemos salvar al país somos la gente que todavía nos importa el país. Las personas libres. Las personas que despertamos la conciencia y tenemos que despertar la conciencia de toda la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué el Poder Judicial no dice nada tampoco? ¿Ustedes se creen que el licenciado va a ir en cana? ¿O va a devolver algo de la plata que se fue? ¿Los mil millones de dólares que pagamos vos y yo? No va a volver nada. Nada de la plata. Y el sistema político sabe que no va a pasar nada. Y eso es lo perverso. Es todo circo. Porque todos tienen muertos en el placar y no se pueden destapar la sábana entre ellos. Hay mucho poder entre ellos concentrado. Está el poder de los mazones en la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Vázquez, mazón. Está el poder económico. Por supuesto que la plata es lo que lubrica todo el sistema de corrupción que atraviesa la República. Por ejemplo, esta chamboneada que supuestamente hizo Pepe Mujica, José Mujica, esto de que supuestamente se equivocó y que por igualar los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con los ministros de Estado, ahora les va a caer un montón de dinero a lo largo de todo el Poder Judicial. Yo no creo que se haya equivocado. Yo creo que fue a propósito. Porque para tapar todo lo que se mandan, para que haya silencio, para que haya complicidad, necesitas dinero. Y yo pienso que fue a propósito. Y que de esa forma van a conseguir que salga lo que quiere el poder político y la Suprema Corte de Justicia, que salga el nuevo Código del Proceso Penal. Eso es lo peor que está pasando. Inclusive peor que las papeleras que entregan nuestros recursos naturales. Peor que la bancarización que Danilo Astori nos entrega a los bancos en bandeja, nos entrega, nos agarra, nos encarcela y nos mete dentro de los bancos. Esto es peor. El nuevo Código del Proceso Penal es peor. Porque si no tenemos justicia, no tenemos nada. Y acá se acaba el Estado de Derecho. Se acaban los jueces dictaminando justicia. La justicia la va a dictaminar el Poder Ejecutivo. Hablándote clarito, el presidente va a determinar quién va para adentro y quién no va para adentro. Eso significa que el poder político va a ser el que dictamine justicia. O sea, el poder político va a ser el poder judicial al final. En los temas que importan. El superfiscal inconstitucional va a ser el que va a determinar la justicia. Como hoy es Díaz, que lo llevan a todos lados, es el superfiscal inconstitucional. Él es el representante del Poder Ejecutivo que va a mandar quién va en cana y quién no va en cana. Se acaba la independencia del Poder Judicial. Señores, se acaba la República. Despertemos, por favor, despertemos la conciencia. Vamos hacia el final del país. Si no, hacemos algo y no cambiamos nuestro sistema político que nos está hundiendo.